Personas retiradas que reciben un cheque del Seguro Social verán un incremento en su jubilación. Va a ser del 3.2%, que en realidad es un ajuste al costo de vida. Ahora, ¿de cuánto es? Seguramente se está preguntando, pues son unos 50 dólares más al mes. Bueno, Jorge Muñoz salió a las calles para averiguar con las personas que están ya jubiladas si este aumento va de acuerdo con la inflación que vivimos aquí en Chicago. Y también nos dice qué podemos hacer quienes aún trabajamos para no depender solo del Seguro Social. Son los primeros días del año. Pasadas las fiestas, llegaron las primeras compras del 2024. Y es aquí, en las compras del día al día, en el súper, en donde la población percibe qué es lo que está aumentando y qué precios van a la baja. Me da una libra de arrachera, por favor. A sus 73 años, Don Froilán vive de la jubilación que recibe. En la cuestión de frutas, sí subió un poco, tal vez un 20% lo que es de frutas. Con su jubilación y la de su esposa les alcanza apenas para salir adelante. Él será uno de los beneficiados con el anuncio del aumento al Seguro Social. Pues cualquier aumento nos ayuda mucho con las cosas básicas. Mientras Don Froilán sigue con sus compras, consultamos con expertos en finanzas este aumento. El tema de la inflación, esto en términos reales, ¿para qué alcanza? Es el menor de los últimos tres años, pero servirá de algo para los que reciben pensión. En este caso, este año, 3.2%, que puede ser por lo bajo, si alguien que recibe, digamos, 1.500 dólares al mes, pues unos 50 dólares más. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos indica que en 2023 lo que más subió fueron los servicios de transporte con un 10%, el costo de la vivienda con un 5% y la comida fuera de casa más de 5%. En cambio, lo que más bajó fue el aceite combustible, casi 25%, y el servicio de gas público, un 10%. Son indicadores que hacen pensar que la economía no irá tan mal, pero tampoco hay que darlo por un hecho, dicen los expertos. Se va a mantener al ritmo del 2023, incluso se hasta podría bajar un poquito, pero hay otras cosas que pueden afectar, el riesgo geopolítico, ¿no?, de todo lo que impacta, por ejemplo, de donde se trae el petróleo. ¿Ya lo puedo pasar? Volvamos al súper. Don Froilán me confiesa algo que debió haber hecho hace años. Me dice que cada vez que paga sus cuentas lo entiende. Es muy bueno tener un retiro de esos, pero no lo hice, pues ni modo, entonces nos ajustamos a lo que nos dan ahora. Así que le preguntamos a otro experto en finanzas lo que podemos hacer para ahorrar para el retiro y no depender exclusivamente de una pensión o una jubilación. Primero hay que hacer un análisis de todos los gastitos extra que tenemos y comenzar a cancelar las cosas que son innecesarias. También hay que fijarse del ingreso. Si solo recibo yo el seguro social y mi jubilación, a lo mejor puedo hacer un trabajito al lado que me pueda generar unos 500 o 1000 dólares extra para subir todos los gastos normales del hogar. Carlos Guamán me dice que tarde o temprano el momento de retirarnos llega. Si no tiene el dinero suficiente se va a ver afectado en varias cosas. Va a tener que ir a vivir con alguien porque no va a poder pagar su casa. Va a tener que buscar un tipo de asilo donde pueda estar tranquilo porque ya no va a tener el dinero suficiente. Quizá por eso dicen que el primer mejor momento para empezar a ahorrar era hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Jorge Muñoz, Noticias Univisión, Chicago.